Hola, soy Santiago Botas de GestiónEmpresarialRentable.com en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, paseando de viaje, visitando proveedores, haciendo contactos comerciales, probando uno de los últimos productos que lanzó mi empresa, el Urban Camera Mount, que es un soporte para cámaras de fotos y videos de uso urbano. Justamente este video lo estoy grabando tomando la cámara de un banco y voy a aprovechar con el celular, le voy a sacar una foto para que veas de qué estamos hablando y la voy a poner ahora mismo. Bueno, a finalizar el video en la edición voy a poner para que veas, ahí está, cómo estoy sujetando la cámara de videos. Y al respecto te quería decir que es importantísimo probar en carne propia tus productos y tus servicios. Hay gente que quizá hace un producto, lo fabrica, lo vende y cree que porque hay pocas quejas o porque el producto se vende bien, el producto es bueno y quizá no busca mejorarlo. No hay mejor cosa que probarlo en carne propia para encontrar pequeños defectos, fallas, cosas que se pueden mejorar y a veces el tiempo es el mejor aliado para la persona que desarrolla productos y para la persona que produce bienes y servicios. Así que prueba tus propios productos, te van a surgir pequeños problemas que se pueden solucionar, cosas que se pueden mejorar y ahí está tu creatividad, tu inventiva y tus ganas de hacer las cosas cada vez mejor para mejorar los productos y para que a ti y a tu empresa les vaya mejor. Para más información sobre gestión empresarial ingresa a www.gestionempresarialrentable.com Soy Santiago Botas desde Fodworth, Texas, nos vemos en otra ocasión. Chau.